El entrenador, según acaba de confirmar, a las 7 de la mañana con 20 minutos el diario Líbero, será Miguel Ángel Ruso. Miguel Ángel Ruso. El argentino. El argentino, así es, que se iniciara en el fútbol y es uno de los tres jugadores que ha pasado a vestir la camiseta del estudiante de La Plata, que tiene el récord de partidos jugados en su condición de futbolista. Miguel Ángel Ruso debutó en el año 75 y nada menos que con Carlos Salvador Bilardo. En fin. Carlitos, una pregunta, ya que hablas del tema. ¿Es verdad que está medio malito de salud Miguel Ángel Ruso? Sí, tuvo problemas de salud que se han controlado, porque se nota bastante delgado, inclusive en su último palmarés, que es con el millonario de Colombia, el cual daremos cuenta en un instante. Y este técnico, que ha dirigido en múltiples equipos, o sea, ha dirigido en muchos equipos en Argentina y en el extranjero también, tiene el siguiente palmarés, ¿no es cierto? Miguel Ángel Ruso logró el título del torneo de Nacional B con Lanús en el año 91, o sea, temporada 91-92. También ganó con estudiantes en Nacional B en el año 94-95. Con Vélez Árfil obtuvo el clausur en el 2005. También con Rosario obtuvo la primera B nacional, o sea, es un entrenador que fundamentalmente ha logrado ascender a equipos de nombre en Argentina como Lanús, Estudiantes y el propio Rosario Central. Luego, el torneo de finalización del año 2017 con Millonarios y acaba de conseguir la Superliga de Colombia con el mismo equipo de la capital colombiana. En cuanto a Copas Internacionales, levantó la Copa Libertadores con Boca Juniors en el año 2007. O sea, rankeado está Miguel Ángel Ruso. Rankeado está. Al respecto, no hay ninguna duda. Pero lo que apareció hace un par de días es un testimonio de un periodista al cual yo le tengo un gran respeto que se llama Juan Palacios Casas. Juan Palacios, conocido como Matado, es un periodista que además de haber trabajado con nosotros en Campeonísimo, trabajó en el diario El Bocón durante mucho tiempo. Y desde el año 98 para adelante radica en Europa, vive en Francia. Es el periodista peruano con mayores presencias en Champions League, Eurocopas, copas en todos los torneos internacionales más importantes de tenis. Juan Palacios es un tipo que además es corresponsal de muchos medios internacionales con su sede en Francia. Hoy, que en Francia juega Neymar, que está en papel, que el PSG es el equipo millonario número uno del mundo, pero no el número uno en cuanto a títulos, muchos medios requieren de los servicios de Juan Palacios. Y Juan Palacios, que ha entrevistado a muchos deportistas sudamericanos también, mientras ha estado y ha vivido en Europa como lo hace hasta este momento, colocó en su cuenta de Facebook la siguiente, el siguiente post. Dice lo siguiente, esto me lo contó el propio jugador, cuando Russo me llevó a Salamanca de España, le dice en mil dólares de comisión. Dice Juan Palacios, dice provecho alianza, felices fiestas, todo menos este. O sea, es un entrenador, denominémosle Pepe Rocha de los modernos, tal como dice Juan Palacios.